La policía del departamento del Magdalena Medio rescató a un adulto mayor de aproximadamente 80 años de edad luego de percatarse que se encontraba durmiendo en el parque a la vida. Tras verificar su estado de salud, se pudo determinar que padece problemas mentales. La Policía Nacional se permite informarle a toda la comunidad del distrito de Barranca Bermeja una acción social que realizó el día domingo en donde nuestros auxiliares de policía que se encontraban prestando el servicio de seguridad en inmediaciones del parque a la vida evidencian la presencia de un adulto mayor de 80 años que estaba durmiendo en este sector. Esto así como al abordarlo evidenciaron que proviene de la ciudad de Barranquilla que tenía algunos problemas de salud mental, sufría de Alzheimer y desde hace cinco meses se encontraba en este distrito especial. Luego de su rescate, unidades de la Policía Nacional se encargaron de su vestuario y alimentación y de la ubicación de sus familiares, quienes aseguraron no saber de su paradero desde hace cinco meses. Esto así como se logró tener el contacto con los familiares, donde efectivamente ratificaron su preocupación de que hacía cinco meses no sabían del paradero de ese adulto mayor. La Policía Nacional se encarga de la alimentación, del hospedaje y del transporte para ese adulto mayor para que fuera reencontrado con su familia. La Policía Nacional con este hecho ratifica su compromiso social por no solamente velar por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, sino por resaltar la labor social y la ayuda humanitaria a las personas que más lo necesitan. Finalmente, el adulto mayor se pudo reencontrar con sus familiares en la ciudad de Barranquilla.